A continuación, Madrugando con el Espíritu Santo Dios Todopoderoso de Amor, Señor del Cielo y de la Tierra Buenos días hermoso Padre, buenos días Señor Jesucristo Buenos días maravilloso Espíritu Santo de Dios Y buenos días usted hermano en Cristo que se conecta con su Santo Espíritu Su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios Que bendición estar de pie delante del Dios Todopoderoso Vamos a decirle al Padre gracias, gracias por este nuevo día Gracias Dios por tu amor, tu misericordia, tu bondad Gracias Padre por acordarte de nosotros Gracias porque usted hoy cultiva una vez más nuestros corazones Para que nos convertamos en verdaderos hijos espirituales Gracias por la vida oh gran yo soy Gracias por tu favor, gracias por todo lo que nos pasa Sea bueno o sea malo Padre, pero todo tiene un propósito Gracias porque usted es la vida Padre Usted es la vida de cada hombre Usted es la luz que alumbra a todo hombre en esta tierra Gracias Señor por la corona de espinas de Cristo Gracias por esa cruz Gracias por darnos salvación y vida eterna Gracias Señor Jesucristo por librarnos de las eternas llamas del infierno Gracias por lavar nuestras miserias, nuestros pecados Gracias por habernos regalado a tu Santo Espíritu Gracias, bendito sea Dios Alabado eres Padre Eres el gran yo soy, eres el Dios verdadero Eres el primero y el último, eres el gran yo soy Eres nuestro gran Padre celestial Te amamos y te bendecimos Padre como siempre Rogamos por las almas y por los que sufren en esta tierra Rogamos por aquella alma que va camino a la oscuridad Por aquella alma que aún no ha llegado a la luz admirable que es Cristo Rogamos para que su mano de poder la alcance Para que su mano de misericordia la alcance Rogamos por nuestras familias, por nuestros hijos Rogamos Padre por este mundo Rogamos por una mejor Colombia Rogamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo Que usted levante verdaderos profetas Que hablen tu palabra a Dios en estos últimos tiempos tan peligrosos Padre rogamos Señor, oramos por tu reino y por tu justicia Porque nuestras cosas Señor vienen por añadidura Bendito eres Padre, mi alma te alaba, te glorifica, te exalta Mi alma canta al Dios vivo Eres hermoso Padre, eres hermoso Y levanta aún los niños Padre Protege los niños a nivel mundial en Colombia Padre Porque mira Dios como se han levantado esos espíritus deshonestos En contra de los niños para, oh gran Dios soy Enseñarles inmoralidad, oh Padre sexual Enseñarles, oh Padre Los caminos que van camino a la oscuridad Padre protege a los niños a nivel mundial A nivel de, oh Padre Nacional Aquí en nuestro municipio de Turbo Protege los Padres con el muro de fuego De tu Santo Espíritu Manda a tus ángeles, oh gran Dios soy Ruego Padre con el que está conectado Padre Celestial Con el Espíritu Santo, oh gran Dios soy Rogamos por las familias Señor Por los jóvenes que tienen mente suicida Padre Para que usted los ayude y los levante oh Dios Porque a quien iremos Padre Si solo usted tiene palabra de vida eterna A quien iremos Padre Celestial Eres hermoso Dios, eres maravilloso Oh gran Dios soy, bendito eres Amén y amén Hermano en Cristo Hoy vamos a conocer un poco más de Dios Porque como dice la palabra A quien vamos a ir A quien iremos Si solo Él tiene palabra de vida eterna Y hoy vamos a conocer más al Padre Porque sabe En la medida que conozcamos más a nuestro Creador Que conozcamos más al Dador de la vida Al que es la luz de la vida En esa medida Él nos escucha más ¿Por qué? Porque conocemos más de cerca su corazón Y que lindo es conocer a nuestro Dios A ese Dios maravilloso Que es el que le da sentido a nuestra vida A nuestra vida Porque cuando tenemos comunión con Él Y conocemos más Ese Dios del cielo y de la tierra Su Creador Hermano la vida es diferente Y hay una palabra muy hermosa Y vamos a entregarle la palabra a Dios En esta mañana Para que le hiciemos un día Fructífero Con el alma Y el espíritu Lleno de su presencia Al conocerlo más Señor gracias por tu palabra Presentamos tu palabra En esta hora Cúbrenos Señor En todo el día Con la sangre preciosa Del Señor Jesucristo De Nazaret Hermano Mire lo que nos dice la palabra de Dios En primera de Juan En el libro de San Juan El Evangelio de San Juan Capítulo 1 Sobre Dios Y dice En el principio era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Que belleza Es decir Jesús Teniendo la misma naturaleza Con el Dios Padre Este era en el principio Con Dios Este O sea el Señor Jesús Era en un principio Pero con Dios Padre Y todas las cosas por él Fueron hechas Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Versículo 4 En él Estaba la vida Y la vida Era la luz de los hombres La luz En las tinieblas Resplandece Versículo 5 La luz En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Que belleza Aquí nos dice Quien es Dios De esta forma Miramos que Dios Quien era El verbo En el principio No está diciendo La palabra de Dios Porque dice En el principio Era el verbo Es decir Que Dios Era en el principio Lo está diciendo Lo está diciendo la misma Biblia El verbo En el principio Esto que significa Que Dios Había existido Por siempre Sabe Dios Existencia 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 Perfecta Porque él es perfecto Y santo Nos dice esta palabra De Dios Sin haber sido creado Oiga Sin haber sido creado Porque dice La palabra de Dios Que Y sin él Nada De lo que ha sido hecho Fue hecho Nos dice la palabra De Dios Es decir Él siempre ha existido Y es su creador Es mi creador O sea Fue el que nos hizo Que belleza Cierto Tan lindo es Dios Padre Y entonces Cuando Cuando alguien Le pregunte a usted Bueno Quien es Dios Porque no habrá Quien te pregunte Algún día Quizás un ateo Un incrédulo Un satanista O alguien que quiera Hacerte tropezar Bueno y para ti Quien es Dios Recordá Este Pasaje bíblico Mira San Juan Primero Entonces usted le va a decir Lo que se ha escrito aquí En el versículo 4 Dios es la vida Porque mire lo que dice La palabra En él estaba la vida Entonces usted va a referirse A Dios como lo siguiente Él es la vida Y él la luz La luz que alumbra A todos los hombres Él es vida Y luz Nos está diciendo Esta palabra Pero nos dice Bueno Y como es que Dios Ha existido siempre Porque que nos dice La palabra Que él siempre ha existido Y como es que Dios Ha existido siempre Como era él De acuerdo a esta palabra Hermano Dios es espíritu Es un espíritu Por tanto Él es Él es Invisible Invisible Él no tiene forma alguna Pero sabe Que de acuerdo a esta palabra De Dios Él puede manifestarse De muchas formas Él en sí No tiene forma alguna Porque es un espíritu Nos dice la Biblia Pero él Él busca forma Porque sabe Vean Cuando él se le apareció A Jacob Él se le apareció En un ángel Porque la Biblia dice Que Jacob Luchó contra el ángel De Dios Y que Dios le dijo Ya no te llamará Jacob Sino Israel Entonces mire Que él tiene forma Cuando él también Se le apareció Al siervo Abraham Entonces Pero en sí Dios es un espíritu Es luz Porque nos dice acá Y la vida Era la luz De los hombres Nos dice esta palabra Dios es espíritu Y desde siempre Él ha existido Como una luz Nos está diciendo aquí La palabra Como una luz Sí Como una luz Muy profunda Muy hermosa Una luz original Esa luz que nos alumbra Nos dice esta palabra Esa luz que gobierna Sobre el mundo Que gobierna Sobre el universo Esa luz Que nos da Vida Y eso es lo que Hemos oído de él Porque dice la palabra Que esto es lo que Oímos de Dios Y donde está esa palabra Esa palabra está En primera de Juan Mira lo que nos dice La palabra de Dios En primera de Juan Capítulo 1 5 Dice Y ese es el mensaje Que hemos oído de él Que belleza Y os anunciamos Dios es luz Mira otra vez acá en San Juan En el libro Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 1 Dios es luz Y no hay ninguna Tinieblas en él Dice el versículo 6 Si decimos que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Nos dice la Biblia Pero Si andamos en la luz Como él está en la luz Tenemos comunión Los unos con los otros Y la sangre de Jesucristo Su hijo No limpia de todo pecado Que belleza de palabra Que belleza Esta palabra Que expresa esta palabra La existencia de Dios Padre Oigan bien La existencia de Dios Padre Siendo luz Desde siempre Hoy escuché un Hoy bien Alguien que hablaba Y que llegamos a la luz Y mencionaba un poco de luces Y que esta luz Aquella luz Y con un poco de imágenes Y yo Ay que es esto Entonces yo le escribí Hay una sola luz verdadera Que es Dios Padre Jesucristo Y es Esa luz Es la única Que nos lleva A caminar Como hijos de la luz Y dejes el umbral Por esa luz Y brillarás La sangre de Cristo Tiene poder Escribí yo Porque es que si hermano Mira que nos está diciendo Hoy la palabra Dios es luz Y ese es el mensaje Que oímos de Él Por eso nosotros Somos llamados a caminar Como hijos de la luz Pero recuerden La luz del Espíritu Santo La luz del Señor Jesús La luz de Dios Padre No otra luz No se dejen bobar Y engañar Por otras luces Todas raras Que no las hay Y si las hay No son verdaderas Es que yo vi ese mensaje Hoy me timbró el corazón Pero que es esto Que le pasa a la gente Nosotros Ay que es un ser de luz Si pero un ser de luz De cual luz La luz del Espíritu Santo Y este es el mensaje Que hemos oído de Él Dios es luz Hermano Él es el gran yo soy Él es el gran yo soy Y sabe Ese gran yo soy Que es tu creador Ese gran yo soy De sí mismo Formó la Trinidad La Trinidad Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Cierto Porque Él tenía un propósito Cuando formó De sí mismo La Trinidad Y sabe Cuál era ese propósito Usted y yo Así de sencillo El propósito de Dios Padre Era cultivar en esta tierra Verdaderos hijos Para que esos hijos Se convirtieran en hijos de la luz Y caminaban como hijos de la luz Porque tenemos que tener El comportamiento De un hijo de la luz Pero la luz admirable Que es el Señor Jesucristo No se dejen bobar Por otras luces todas raras Porque hay muchas cosas raras En este mundo Por no decir diabólicas No satánicas Es que esa es la verdad Hermano Y espiritualmente Dice la palabra Él es luz Él viene a cultivarnos nosotros Él quiere cultivar nuestro corazón Y para poder lograr Cultivar nuestro corazón Por eso preparó Desde antes de los tiempos Preparó al Señor Jesucristo Para enviarlo a este mundo ¿Por qué al Señor Jesucristo? Porque no preparó Otro nombre Otro hombre en esta tierra Porque el Señor Jesucristo Era el único El único Que cumplía Los requisitos Para ser el salvador del mundo Por eso se dice Nombre que es sobre todo nombre Porque no hay otro nombre Bajo la tierra Sino el nombre Del Señor Jesucristo En que podemos ser salvos Y por eso preparó Al Espíritu Santo Que es nuestro ayudador Nuestro ayudador Es el que nos empuja La salvación El que nos identifica Con Cristo El gran yo soy Se dividió En sí mismo En Trinidad Pero mucha gente En esta tierra No creen ni en la Trinidad Hermano en Cristo Muchos dicen Que la Biblia No habla de la Trinidad Y la Biblia Habla de la Trinidad Mira lo que nos dice La Palabra de Dios Aquí en Apocalipsis Capítulo 22 13 Yo soy el Alfa y el Omega Uno El principio y el fin Dos El primero y el último El Alfa y el Omega El Dios Padre El principio y el fin Es el Espíritu Santo Y el primero y el último El Señor Jesucristo Porque es el primero y el último La salvación No hay otro Por eso caminemos Como hijos de la luz Y por eso nosotros Los cristianos Nos gloriamos diciendo Hermano como Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Padre gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Por tu palabra Hoy hemos aprendido Dios Que usted es la luz verdadera Y que usted es la vida misma Que usted es nuestro Creador Y nos rendimos hoy En esta mañana Ante su presencia Porque usted es la verdad misma Usted nos da vida eterna Padre hermoso Por favor prepara Un lugar en el cielo Para nosotros Por favor Y lávanos Y perdónanos Y danos el Espíritu Arrepentimiento Todos los días Padre Oh Señor Te entregamos nuestra vida Y nos rendimos a ti En esta mañana Padre yo te ruego En el nombre de Cristo Jesús Que te acuerdes Oh gran yo soy Y que muestres tu amor Tu misericordia Con el que está conectado Con el Espíritu Santo Eres hermoso Gran yo soy Eres gentil Y maravilloso Mi Abba Padre Eres nuestro Abba Padre Oh Dios Danos tu bendición Para iniciar este día Llenos Llenos de la luz Del Espíritu Santo La bendición del Padre La bendición del Hijo Y la bendición Del Espíritu Santo De Dios Amén Y la bendición del Espíritu Santo 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 Y la bendición del Espíritu Santo